Recientemente Xbox lanzó una actualización para las consolas de nueva generación como es la Xbox Series S y Series X que nos permite mantener ciertos juegos en Quick Resume. Así que en este video les voy a explicar de qué se trata y cómo pueden aprovechar esta característica. Pero bueno, como deben de saber en sus consolas, normalmente si van al menú de Xbox, en mis juegos y aplicaciones vamos a poder encontrar a ciertos juegos que se encuentran en Quick Resume. Estos juegos, nosotros si por ejemplo abrimos, son plantas contra zombies, el juego no va a cargar desde el menú principal, sino que nos regresa al último punto donde nos habíamos quedado, haciendo que regresar a una partida sea mucho más rápido. Sin embargo, deben de saber que nosotros contamos con un cierto número límite de juegos que pueden mantenerse aquí en Quick Resume. Y si por ejemplo yo quisiera abrir un juego nuevo, como en este caso Sniper Elite, que si se fijan no está acá en el Quick Resume, normalmente nos estaría quitando uno de los que tenemos aquí, que en este caso por ejemplo sería Minecraft Dungeons, el último. Así que vamos a hacerlo. Vamos a abrir este juego que en este caso va a iniciar desde el principio, desde lo que es el menú principal. Y si se fijan ahora en el Quick Resume, ya nos ha quitado el juego de Minecraft Dungeons. Así que con esto quiero que entiendan que nosotros conforme vamos abriendo nuevos juegos, van saliendo algunos otros. No siempre podemos mantener todos los juegos en Quick Resume. Sin embargo, gracias a la nueva actualización, esto ha cambiado un poco. Y es que por ejemplo, si nosotros vamos a Mis Juegos y Aplicaciones, vamos a grupos y entramos aquí a Quick Resume, ahora tenemos la opción de mantener ciertos juegos siempre en Quick Resume. Es decir, si yo abro un nuevo juego, probablemente Gears of War 4 va a salir de Quick Resume. Entonces, para evitar que eso suceda, lo que podemos hacer es presionar el botón de más opciones. Venimos aquí donde dice mantener en Quick Resume. Y si se fijan, ahora nos aparecerá un simbolito de un pin, o no recuerdo cómo se llama ese símbolo, el cual se refiere a que ese juego siempre se va a mantener ahí y nunca va a salir de Quick Resume. En su defecto, en este caso, por ejemplo, estaría saliendo el juego de Ori, que sería el anterior a este. Así que vamos a hacer una prueba. Digamos que vamos a abrir el juego de Rainbow Six Extraction, que si ustedes se fijan en el Quick Resume, no lo tengo aquí abierto. Así que vamos a abrirlo. Y ya una vez en el menú, si verificamos el Quick Resume, vamos a poder ver que ya no nos encontramos con el juego de Ori and the Will of the Wisp. Teóricamente, el juego que debió de haber salido era Gears of War 4, pero como lo tenemos nosotros anclado, el juego que va a salir sería el uno anterior a este. En este caso, por ejemplo, si abrimos otro nuevo juego, pues saldría en este caso Guardianes de la Galaxia. Ahora bien, el límite máximo de juegos que nosotros podemos mantener en el Quick Resume actualmente es de 2. Aquí ustedes pueden ver los símbolos justamente. En este caso ya vieron que Gears of War fue el que yo puse para mantenerse, pero anteriormente ya también tenía el de Resident Evil 7 puesto con esta característica. Así que ahora, yo conforme vaya abriendo más juegos, estos de Resident Evil 7 y Gears of War 4 siempre se van a mantener ahí. Los demás son los que van a estar variando, por así decirlo. Si nosotros digamos que ahora queremos mantener el juego de plantas contra zombies en el Quick Resume, pues vamos de nuevo a más opciones, mantener el Quick Resume. Y en este caso me pregunta que qué juego quiero yo seleccionar. Como les debo repetir, únicamente tenemos hasta el momento un límite de 2, así que tendremos que reemplazar por alguno de estos. En este caso, digamos que Gears of War 4 lo vamos a reemplazar. De esta manera, si a lo mejor hay algún juego en específico que queremos mantener siempre en Quick Resume, pues lo podemos hacer y así evitar que se pierda cierto progreso. Obviamente esto nada más funciona en juegos offline, en juegos multiplayer no va a funcionar. Ahora bien, como detalle extra, si es que ustedes ponen dos juegos anclados o los mantienen en Quick Resume, esos juegos, digamos que siempre se van a mantener ahí. No hay alguna forma de quitar ese anclaje de momento. Si nosotros nos fijamos aquí, no nos da ninguna opción. Nos da la opción de quitar de Quick Resume, pero si yo lo quito de Quick Resume y luego vuelvo a abrir ese juego, se va a seguir manteniendo ese anclaje. Entonces es una opción que creo que hace falta implementar en una próxima actualización. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, comentar qué les parece esta actualización y suscribirse para más contenido de este tipo en Xbox Series S y Series X. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.